Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, Clara y Vidente. En este día les traigo un tema que es muy interesante. Muchísimas personas me han preguntado si les voy a traer rituales para este día 11-11, o sea, noviembre 11, igual que es 2018, que también 2018 también es otro 11, entonces tenemos tres veces 11. Han pasado muchísimas cosas en la vida que tienen que ver con el número 11, son números maestros, el número 11, el 22, el 33, igual también que está el 1, 2 y 3 y el 9, que es otro número también, pero los números maestros son el 11, 22 y 33. Muchas cosas han sucedido que se pueden recordar y por lo tanto no es un número que todo tiene que ser fiesta ni celebración. Más bien es un número de reflexión, es un número de meditar y de encontrarnos con nosotros mismos y de ayudarnos también a un crecimiento espiritual, expander más nuestra espiritualidad con alguna meditación que podemos hacer, oraciones, encender una vela incluso para nosotros poder meditar y todo esto. Algunas personas dicen que hay que usar este día para hacer peticiones, que si quiero esto, que si quiero lo otro. Tenemos todos los días del año para pedir, tenemos muchos días también de acontecimientos y celebraciones para pedir, por lo tanto hay algunos días que tenemos que respetar un poquito más y más bien meditar y hacer algo que nos haga más bien crecer espiritualmente. Por ejemplo, cuando atacan las torres gemelas y atacan todo lo que pasó en este día 9-11, igual también tenemos este 11 de todas estas cosas que pasaron, que muchas personas perdieron la vida y muchas cosas malas sucedieron y fue un día bastante triste cuando sucedió todo esto de las torres gemelas y estos ataques. Muchas personas sufrieron muchísimo. Y bueno, después de ese día se cuenta también para finalizar este año que sucedió, también este desastre y se cuentan 111 días para finalizar el año. Por otro lado también New York, que es donde ocurre también este desastre en las torres gemelas. New York, cuando se cuenta en la numerología, las letras Nueva York también termina en el número 11. Por otro lado también tenemos otras fechas más que se acumulan al número 11. Por lo tanto, cuando hubo el atentado, que hubo el crimen del presidente Kennedy, cuando fue que lo mataron y todo eso, también tiene que ver con el número 11. Este ataque del presidente Kennedy, cuando lo asesinaron, ocurre el 22 de noviembre. Y el 22 de noviembre también pues tenemos el número 11, que es el mes 11. Y por otro lado, el 22 con el 11 podemos también atribuirlo al número 33, que es otro número maestro. En la Biblia, también en el capítulo de San Juan, que yo les he dicho muchísimo que se puede leer el evangelio de San Juan, que trae mucho bienestar cuando se lee este evangelio. En el evangelio de San Juan, también en el capítulo 11, también ahí se habla de este número 11, igual que el 22 y 33. También el maestro Jesús dice, hay 12 horas que tiene el día, pero sin embargo son 11, porque la última hora es la número 11. Así que si vamos a tener el número 11 como aprender más a nivel espiritual, educarnos más a nivel espiritual, al escudrillar más sobre este número, este número es bastante de respeto. No es un número que tenemos que hacer fiestas, como las personas siempre quieren hacer fiesta de todo. Hay momentos en la vida que hacemos fiesta de lo que podamos, pero hay momentos también que tenemos que reflexionar, meditar, orar y hacer otras cosas para nuestro planeta Tierra y para nosotros mismos, para nuestro crecimiento. Así es que cuando el maestro Jesús dice que tenemos 12 horas en el día, 12 horas en la noche, pero sin embargo, él termina diciendo que la última hora es la número 11. En todo se han hecho muchas investigaciones y el número 11 es muy visto. Por lo tanto, quiero decirle, recordemos este día de las torres gemelas. Por ejemplo, dos torres puestas, una más pequeña que la otra y simboliza el número 11, las dos torres juntas. También quiero decirles que el primer avión que golpeó las torres gemelas en aquella época era un vuelo número 11. Nueva York, como les dije, tiene en la numerología el número 11, porque en New York se cuentan también 11 letras, por lo tanto, termina en el número 11. El vuelo 11 también traía 11 miembros en la tripulación. Es coincidencia que vengan 11 personas en la tripulación de este avión. El vuelo 77 trae 65 personas a bordo. Estas 65 personas, cuando sumamos el 6 y el 5, también da a 11. La forma de las torres gemelas, como les he dicho, parada una cerca de la otra, también da al número 11. Es así como estamos hoy celebrando este día 11, 11, 11, pero debemos de celebrarlo con meditaciones, encontrarnos con nosotros mismos, porque de verdad hay mucho que recordar y también pensar que se combina con el número 11, el número 22, el número 33, que son números maestros y también sagrados. En agosto 11 de 1999, también ocurrió un eclipse que tenía que ver con minutos, con segundos y todo terminaba en el 11. Y después de allí comienzan ciertos acontecimientos a suceder, como también lo que pasó con las torres gemelas, que tiene que ver con el 11 y muchas otras cosas más. Yo les voy a traer videos explicándoles bien todo lo que tiene que ver con el número 11, 22 y 33, y posiblemente otros números de la numerología. Me encanta la numerología y también su significado de cada número es muy importante. Un número como hoy, que es 11, 11, pues no podemos decir vamos a hacer fiestas, vamos a hacer alegrías, dar gracias por todo lo obtenido, por todo lo conseguido, por todo lo que hasta este momento hemos tenido, pero reflexionar y meditar es muy importante. Para pedir, tenemos todos los días para pedir, horas, momentos, minutos, semanas, para pedir lo que queremos pedir el universo. Pero para reflexionar, tenemos que coger siempre un ratito de nuestro tiempo, para orar, para meditar y también para enviar estos pensamientos positivos a nuestro planeta Tierra. Hoy he querido decirles por qué no les traje rituales para el 11, 11, que me los estaban pidiendo. Y bueno, una pequeña reseña de lo que yo puedo traerles hoy en este video de el 11, 11, que no todas las fechas son para celebrar en alegría, sino también más bien para meditar y encontrarnos con nosotros mismos. Les hablamos hoy la victoria, gracias a todos por estar aquí, muchas bendiciones. Quiero que estén bien al finalizar este año, que cojan fuerza, poder, por eso les traigo rituales. Y después de este video viene un ritual muy bueno, que les invito a que lo hagan, porque de verdad que les va a ayudar muchísimo para poder arreglar cualquier situación de energías negativas, hacer empujes para el futuro, abrir puertas de prosperidad y ayudarse en lo máximo que así se pueda hacer. Y bueno, también que el universo nos vea, que hacemos nuestro intento, que hacemos nuestras cosas para ayudarnos. Y bueno, también después recibir todas las bendiciones de lo que estamos esperando y también decretando. Les invito a que se suscriban a este canal de Moira Victoria Clarividente y invite también a sus amistades, a sus amigos para este canal y para los videos, porque cada video viene con algún mensaje que puede ser útil para cada uno de ustedes. Muchas gracias, muchas bendiciones. Les habló Moira Victoria Clarividente. Gracias. 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 Gracias.